Hola Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yagis Es que la iluminación, el sol directo acá Oigan, traigo un revoltijo de videos bien padres en el canal Miren, les quería enseñar un detallito hermoso, un regalito hermoso que me hizo mi hermana La más pequeña de la familia A ver si les alcanza a captar la cámara Ah, ¿dónde está? Acá Ay, creo que no se ven A ver, déjenlos Les volto la cámara Y se los enseño Estoy feliz Qué súper detalle de mi hermana Espérenme Miren nada más, qué bellezas ¿A poco no están preciosos? ¿Se acuerdan que mi hijo me regaló unos en... Ah, creo que el 10 de mayo No me acuerdo bien Sí, creo que fue el 10 de mayo Pero miren, estos también están preciosos Poco a poco nos vamos haciendo de joyería suculentera Bueno, pues les platicaba, déjenme los voy poniendo Les platicaba que traigo un show de los videos de YouTube Lo que pasa es que este último que le subí el lunes 14 Hoy lunes 14 Se los tenía programado Lo grabé el mismo día que grabé las lawis Que las trasplanté Pero como hubo una expo bazar Que fui ese fin de semana Entonces decidí subírselos Porque traía información Sobre La feria Creo que sí es la feria de Amealco Querétaro Bonfil Entonces Y además venía El Buen Fin en México Que es una época en donde se supone que Rebajan precios Entonces los de suculentas También le entraron a todo ese show de ofertas Y entonces por eso se los terminé compartiendo antes Al que subí el día lunes 14 Por eso es que Creo que en el video decía que estábamos de vacaciones Sí, los niños estaban de vacaciones Ese día de que grabé ese video Pero ya cuando lo subí pues nada que ver Bueno pues la idea ahorita es Ver si puedo hacer trasplantes de algunas Les digo que tengo un montón Un montón Pero ahorita tengo Enfermo a mi hijo y a mi marido Tristemente Entonces Espero poderlo grabar Y terminarlo de grabar hoy mismo No creo hacer muchos Porque la verdad es que Si quiero estar al pendiente un poquito de ellos De que vayan a necesitar Este fin de semana me la pasé desconectada del celular Porque fue el cumpleaños de mi hermana Nos fuimos a una A un restaurancito en Colón Aquí en la ciudad de Querétaro Pero en Colón Que sirve un pulque Curado le dicen Y estaba delicioso Entonces me la pasé súper bien Y el domingo fue totalmente familiar Me despegué un poquito de redes sociales Porque este He andado un poquito mala de De la presión La traigo baja La traigo alta Entonces traigo un show ahí Con la presión El doctor La doctora me recomendó Que le bajara Un poquito A El celular Y es que Si no Muchos saben O si son nuevos suscriptores De mi canal Yo todo lo hago en el celular O sea Grabo con mi celular Edito con mi celular Para Youtube Grabo para Instagram Y Edito para Instagram Contesto los mensajes Todo el día me van a ver Pegado al teléfono Porque estoy atendiéndolo Pero el doctor Ya me La doctora ya me regañó Porque fue doctora Ya me regañó Y me dijo que si le tengo que bajar Obviamente me tengo que ir a hacer unos estudios Para ver que es Esperemos que no sea presión arterial Y que solamente sea que le tenga que bajar Al ritmo que estaba llevando Eso porque ya me está preocupando Me siento cansada Me siento desganada Me dan mareos muy feos Entonces Siempre he padecido de la presión baja Pero Ya la presión alta Si ya es otra cosa Entonces Pues ya hay que atenderse Entonces Pues así las Las novedades También les quería compartir algo El jardín de Gerald Le mandé invitación Para los retos Que había Me habían estado invitando Mi amiga Blanquita Yo primero les mando A sus redes sociales Principalmente a Instagram Mensaje de Si aceptan el reto Y ella Vio el mensaje Pero no me contestó En ese momento Y dije Bueno igual Y no puede hacerlo Dije No pasa nada La verdad es que No es como que me haya ofendido El chiste es que La muy hermosa Me contestó Como una o dos semanas después Y me dijo que iba a hacer el reto Entonces Este Preciosa Muchas gracias Por hacer el reto Ya no te mencioné Entre los invitados Este Este reto De hecho Lo creó Mi amiga Blanquita Tristemente No se le dio El auge Que De que ella lo creó No sé Que sucedió Yo les mandé mensaje Que me habían invitado A un reto Y les mandaba El link Del video A lo que yo entendí Es que habían visto El video Y obviamente De ahí Pues mencionan Quien lo creó Porque yo mencionaba En el video Quien lo había creado Pero lo único Que estoy pensando Es que a lo mejor No vieron mi video Y solo hicieron el reto Así que Pues sí Ese reto De arreglos suculentos De cuáles eran Tus cinco arreglos suculentos Lo creó Mi amiga Blanquita Entonces pues bueno Ojalá que Si Alguien ve esos videos Mencionen En los comentarios Que ella fue La creadora De ese reto Porque no está padre Que lo haya creado Y que no le den El crédito Pero pues bueno Así son las cosas A veces En redes sociales Este A veces Parecemos Telefono descompuesto Entre todos Y este Y bueno A lo mejor También mi error Fue no decirles Pensando que iban A ver mi video Y dije Ahí lo ven Que el reto Lo creó ella Pero pues al parecer No fue así Solo lo hicieron El reto Y pues no mencionaron A mi hermosa amiga Blanquita Que de verdad Te mando muchos besos Amiga Siempre estás ahí Al pendiente Yo también veo Tus videos Así que Que les parece Si me acompañan A ver Que suculentas Quiero trasplantar Miren Tengo esta hermosa Ay Tengo esta hermosa Que me regaló Mi amigo Nick de Lotus Está preciosa Y ya la quiero cambiar De maceta Entonces yo creo Que esta va a ser Una de las Seleccionadas Para trasplantar Tengo acá A esta hermosa Cante Que igual Fue un hermoso Detalle Que tuvo mi amiga De hoja dorada Conmigo Entonces también La quiero plantar En otra macetita Este es una Echeveria Cante Así que Le va a tocar Cambio de maceta También de una vez Ya Creo que su sustrato Está seco Así que vamos A ver si sí También a esta Pequeña de aquí Es que acabo De hacer cambios En el jardín Y vamos a Transplantar Esta hermosa Echeveria Vamos a trasplantar Ah Estoy tirándole Transplantar esta Para poder empezar A ver dónde la ponemos Y empieza a agarrar Colores rojitos Como es Como solo ella Ella lo sabe hacer Entonces esta es otra Y se acuerdan Estas que me regaló Mi amiga Marigel De sucus y raíces Creo que así se llama En la cuenta Si no se las dejo Bien correcta Me urge cambiarla Porque esta Es de mucho sol Y Mucho sol Mucho riego Y las otras No tanto Entonces Pues también Ya las quiero sacar Y poner ahora Así en maceta Ya que me desocupé Un poquito de espacio Ya tengo espacio Entonces ahora sí Vamos a darle Sus macetas individuales A todas estas hermosas Entonces me acompañan Déjenlas Pongo aquí Vamos atrás Resplantar Bueno pues Lo primero que quiero hacer Es Este Poner Sacarlas Y ver cuánta raíz Tienen Y ya de ir Ir escogiendo Las macetas ¿Les parece? Yo creo que sí Para que no me haga bolas Como el video pasado ¿Se acuerdan? Todo un show Buscando la maceta Correcta Entonces ahorita Lo que voy a hacer Primero que cualquier otra cosa Sacarlas de su sustrato Yo solo espero Yo espero que esté Medio seco Porque Las regué hace días En la semana Las regué Porque ya necesitaban Entonces Pues por eso Ah miren Si trae buena raíz Pero si está Medio Medio húmeda Ahorita lo que voy a hacer Es no regarlas Obviamente Alguien que ya están Hidratadas También quería hacer Unas decapitaciones Que me urgen Me urgen Y lo he estado Postergando un montón Oigan Trae un montón Un montón de raíz Esta sí no me la esperaba Tenía mucho brillo A ver Ah Ahí trae un bebé Wow Espero que sea bebé O será Este Floración Ahorita se los enseño Estoy tratando de liberar Un poquito Las raíces Para Quitarle la mayoría Del sustrato Que pues se supone que Es que saben que ellos Usan su sustrato Más Eh Orgánico Entonces Por eso Miren Allí está el bebé Ay ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está el bebé Lo que sí le estoy viendo Como cochinilla Déjenme checo Ah que caray contigo Bueno pero empezando Había visto que traía bebé Hasta ahorita Que le estamos Usmeando Entonces como ven chicos Que tengo que bajarle A las redes sociales Y a todo eso De modo Si es por salud La verdad es que Creo que está bien Les digo que este domingo Nos fuimos al cine Que tampoco Creo que sea tan bueno Por la pantalla Pero La verdad es que Ya teníamos muchas ganas De ver esa película En familia Y solamente a veces Los domingos O sábados Se medio puede Pero como todos Estos fines de semana Vamos a estar súper ocupados Vienen unos tíos De mi marido De México Viene familia mía De México Que también son de México Mi familia Entonces Vamos a estar Súper 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 ocupados Los fines de semana De aquí Hasta entrando Enero yo creo Porque también viene El cumpleaños De mi De mi cuñada Y va a hacer Una fiesta Este Tiene ganas De hacer una fiesta Ella normalmente Siempre se va De viaje Normalmente se la pasa O en Estados Unidos O en alguna playa Entonces Pero ahora sí Quiere hacerse una fiesta Entonces ya nos mandó La invitación Y ya tenemos Reservado ese día Les digo que también Vienen mis tíos De México Que ellos sí son Más difíciles De que se junten También tíos De mi marido Que también es bien Difícil que se junten Entonces Está padre Hay que aprovechar El tiempo Y nos vamos a juntar En familia Entonces miren Pues esta sí Tiene muy buena raíz Fíjense Me subo más la cámara Porque nada más No le doy Ya voy a buscar Un Este tripié Que me Que me ayude bien Para no estar batallando Siempre con lo mismo Pero Les digo que ahorita Primero hay otros gastos Y hasta que no saque Esos gastos Pues ya Nos organizamos Para comprar más cosas Para grabar También necesito Una memoria externa Porque Ya la del teléfono Ya O sea No está siendo suficiente Para tanto que tengo Que grabar Y compartirlas Entonces ya también Ahí es otra inversión Entonces Creo que ahorita Le voy a dejar de comprar Un poquito Un poquito De suculentas Tengo Tengo algunas Que ya pedí Para que no me vayan a decir No que ya me ibas a comprar Ya están pagadas Una de hecho Prácticamente Fue un regalo De mi mamá Pero es hasta que no sea O si esté confirmada Les puedo platicar Bien cuál está Ay está hermosa Miren esta preciosa Ay no es que Yo muero de amor Con las suculentas Ay me encantan Sus sustratos Yo bien enamorada De los sustratos Entonces este Ay no es que Se está poniendo Cada día más preciosa Me dijo un amigo Me dijo Coco suculentas Ezequiel Mi amigo Me dijo Porque él es buenísimo Para los Airis Me dijo que esta podía Que era una Zaragozae Pero como otra variedad No sé Pero está bien hermosa Tiene unos colores Bien bien preciosos Y ahorita lo que Estamos haciendo es Limpiarla De todas las hojitas secas Ya está súper hidratada Súper acostumbrada Al sol No 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 Una chulada Esta suculenta No me ha dado Nada de la ten Adaptarse Bueno también Mi amigo Es este Nick Ted De Lotus Jonathan También es de aquí De Querétaro Entonces Pero él tiene Un invernadero Entonces Ahí es donde luego Se complica un poco Porque yo las tengo Casi a la intemperie Él tiene un buen En la intemperie Y las tiene Wow Preciosísimas Y esta es De su jardín La estoy limpiando Súper bien De hecho Están viniendo Algunas raíces Lo bueno es que Esta sí tiene El sustrato Totalmente seco Miren Qué perfección Ay no Es que está bella Ay no puede ser Y yo la trasplante Y trae floración Chiquita no te me vayas A resentir Por favor Quiero ver tu floración Miren ahí está Su floración ¿La alcanzan a ver? Miren Oigan se han fijado Que florecen más En otoño Bueno a mí Varias me florecen más Mi laui Que acabo de trasplantar Dejen que pase la moto También La laui Va a florecer Creo que el año pasado Iba a florecer Y le quemó La floración Yo La cambié de ubicación Y pues obviamente La que más lo resintió Creo que fue la floración Y pues ni modo Ahí está También trae Muy buena raíz Ahí están Estas Y ahora vamos a sacar Estas de acá Déjenme ver si Ay es que no sé Cómo posicionar la cámara Para que se vea mejor Y no se caiga Mami si ves el video Que ya me dijo Que ve mis videos Y hasta deja los anuncios La preciosa Este Me dice que este Que se ha visto Cuando se me ha caído La cámara Y yo Ay si ma Se me cae la cámara Miren acá tengo una Que fue reproducción por hoja Pero No sé También fue una hojita Que me regaló ella Vamos a ver Porque no sacó raíz Ay no sé si se está viendo No sacó raíz Y trae ahí Pues vamos a ponerla Enraizar Porque iba muy bien Y de repente Como la tapó esta Ya no Miren Está esta otra Y también no trae raíz Pero la hoja ya está Totalmente seca Entonces vamos a ponerla En otro lugar A ver Es que no la quiero Porque se le vaya a caer Algunas hojitas Ahí está Bueno Vamos con la que sigue Esta es la más grandota Les voy a dejarlos ahí Dice en la pantalla Porque ya no me acuerdo Bien cuáles son No manches Pues está mega Enraizada esto Todo por no tener espacio Para poderlas cambiar De maceta Pero como ahorita Y ahí ya entregué Los arreglitos Miren acá Esta otra hojita Que me regaló Oh ya le tomé una hojita Los arreglitos Este Que tenía Se los grabé En un video Que traían Muchísima cochinilla Y los volvimos a armar Bueno Pues esos arreglitos Ya se fueron A su nuevo hogar ¿Cuánta raíz tiene? ¿Alguien se acuerda El video De cuando las trasplantamos? Madre mía Pues esto Está inundado De raíz Dios santo Y se está Obviamente Pues se te oló Porque no le dio Sol suficiente Pero no pasa nada Ya de aquí arriba De su roseta Ya se formó Igual después La decapitamos No manchen Es que tiene Un buen de raíz Esto Miren que bonita raíz Hay cuando me dicen Que mi sustrato Que está muy este Muy mineral Y que no se dan Aquí está Que sí Miren Esta fue Una floración Que me dio Pero O sea Si trae raíz Pero no ha sacado Como Una roseta O algo La voy a seguir Dejando De todos modos Es más No estoy Casi estoy segura Que es de esta hoja Miren Estas que se dieron Por hoja Entonces a lo mejor Era bracte Y no era hoja Se la voy a quitar Y la voy a poner A reproducir Y voy a dejar El tallito Al fin Que ya trae raíz Para ver Si me saca Roseta Más adelante Vamos a Esperar buenas Este Buenas Este Buenos resultados De esa Esta también Es una hermosa Crásula No es que yo Tengo aquí O sea De plano Que bárbara Yo no Mi inconsciencia Esta Se adapta Súper bien Al sol De esta Yo quería ponerla En una maceta Esta es su floración Miren Es que florece mucho Allí está su floración Florece Me floreció Como tres veces Y Ahí está Se quita Ya su floración Entonces ya se la voy a quitar Toma un tono Rosita Bien bonito Y es colgante Entonces Esta sí Voy a buscar Una maceta Que sea larguita Para que pueda colgar Ay me está preciosa Todos fueron esquejitos Que me regaló Ahí chequen En uno de los videos Este Donde se los comparto Y la trasplantamos Ya me urgía Se adapta Súper bien Al sol A pesar de ser variegados Y tienen sus onditas Un color rosado Que la cámara No alcanza Y Esta otra Pero esta No marca Tanto Sus Piquitos Como la La normal O la Bueno la otra Que yo tengo Por eso también Me la paso Mi amiga Miren que bonita Está Que bonita Se dio Y luego Se ponen De un color Moradito Pero les estaba Haciendo sombra A la suculenta Entonces me va a tocar Irlos adaptando Lo estoy haciendo Limpieza Me va a tocar Irlos adaptando Al sol Poco a poco Para que vuelvan A tomar Esos Esos tonos Como moraditos Que tiene Les digo Que les dejo Los IDs En la pantalla De estas suculentas Porque si los debo De tener Ella me pasó La mayoría De los IDs Si no es que todos Miren que bonita Está Una semper vivo Pero les doy El género Bueno es el género Falta el El nombre Bien completito El ID completo Miren Quitándole las hojitas Y es que si Empezaron a crecer Las otras Y estas Me las sepultaron Pero de verdad Que no tenía Nada de espacio Entonces ahorita Ya he ido Haciendo espacio Poco a poco Y ahorita No había querido Trasplantar Hasta que no Entregara Esos arreglitos Porque pues A final de cuentas Si me estaban Ocupando Un poquito De espacio Moví mis caranculadas Ya también Del lugar Para que les empiece A dar más sol Porque ya donde estaban Ya no les estaba Dando tanto sol Y también Esta también Está bien bonita Miren Se pone más rosita Pero les digo Que las otras Les estaban Haciendo sombra Entonces no las estaban Dejando tomar Sus colores Aún así Se alcanza a ver Un poquito El tono Bastante bonita Esta también Suculenta También tengo el ID Pero se los dejo En pantalla Igual de esta crásula Que también Es como tipo Rastrera Yo siento Que es como tipo Rastrera Y entonces Igual Le vamos a buscar Una macetita bonita Ya todas estas Por fin Ya es hora Ya es momento Ok Bueno pues ya Sacamos todas Llamemos sus raíces La mayoría Tiene buena raíz Les digo que no tengo Mal sustrato Si me funciona Y me funciona Muy bien Oigan Oigan yo sé que en la cámara Se ve como si hubieran Sido 5 segundos Los que tardé En decidirme De las macetas Pero no Tardé bastante En decidirme Que maceta Pero lo logramos Pero lo logramos Estas amarillas Aunque ustedes saben Que el color blanco Y el rosa Son mis colores Favoritos Para el jardín Estas Me encantaron De verdad Que me encantaron Así que Aquí Vamos a poner La crásula Está hermosa Porque siento Que hace contraste Con el Con el amarillo Así que Va a quedar aquí Ya le pusimos Su capa Ahorita no les estoy Poniendo esmocote Porque Si Vieron Mi video pasado De relajación Que De veras Que me encantó Compartirlas eso Y Hubo personas Súper hermosas Que les fascinó Ese video Ojalá que pueda recrear otro Es bien complicado Porque Pues hay mucho ruido Aquí donde vivo Entonces Fue un poco complicado Hacerlo Pero Si Es parte de lo que Les quería mencionar La verdad es que Así es como me siento yo Cuando estoy en el jardín O sea Siento una paz Una tranquilidad Cuando trasplanto Mi amiga Lucero Me mandó un mensajito En Instagram Donde me decía Que también así O sea Es que es eso Desconectarse Disfrutar Yo a pesar de que Hablo con ustedes Si lo disfruto He aprendido A disfrutar Donde luego No me encanta Tanto luego Este en Instagram Porque Tal vez porque Son videos más cortos Y hay que hacer Como que todo Muy bonito Muy cookies Entonces Por eso De repente Igual Hubo mucha gente Que también me puso Me mandó mensajitos También Que Les había gustado Les gusta más Escuchar Mi voz Eso es raro Es muy raro Porque Yo digo Que a todo el mundo Harto Escuchando mi voz O sea Yo digo Que mi voz No es nada Nada bonita Ni nada agradable Pero a lo mejor Lo que platico Pudiera ser Eso ya no les pregunté ¿Verdad que se ve Bonita aquí? Yo digo que si Se ve muy bonita Yo espero que la luz Me esté ayudando Porque Está súper El sol ya Ahorita ya no da Absolutamente nada En mi patio Aún así me animé A trasplantar Porque Quería Necesitaba No hay problema Con esta piedra Porque Digo Al ser una suculenta Rastreada No pasa nada Se adhiere Porque Esta es porosa Entonces No le afecta Absolutamente Nada Pero si Me ayuda A que no Este botando El sustrato Que ahorita Ya no hay lluvias Había lluvias Creo que en un video Les dije Normalmente A finales de Les dije Creo que a finales De noviembre Pero en realidad Es finales de octubre Que llega a llover Porque llegan a venir A pedir Este calaverita A los niños Y ha tocado niños Empapados Que vienen a pedir Con sus papás Entonces Confundí Las fechas Es a finales de octubre Día de De muertos Aquí en México Vienen a pedir calaverita Y ha llegado a llover Y a hacer mucho frío Este año Hizo calor Y no llovió Entonces Yo me quedé esperando Las lluvias Miren que bonita está Verdad que está preciosa De todas formas Al final les hago Tomas de acercamiento Vamos por la siguiente Pero déjenme quito Lo que quedó aquí Ok Ya me confundí No, no es cierto Voy a poner en esta de aquí En esta maceta Que aquí tenía Una Echeveria Negra Pero Sentí que era mucha maceta Y ahora ya tengo que Transplantarla de la otra Y buscarle una maceta negra Ustedes van a decir Ah si tienes un buen de macetas No, que creen Que ya no tengo tantas Ya las empecé a usar Ahora sí Y necesito Empezar a generar stock Pero Obviamente les digo Que ahorita No No voy a poder Estar comprando Casi nada Porque Tengo que ir Hacerme primero Esos estudios Ya Porque de verdad Se los juro Que sí me he sentido Bien mal Qué lástima Qué lástima Oigan Pero pues Primero es la salud ¿No creen? Y ya después Lo demás A ver si me alcanza El sustrato Estoy viendo Que no tengo tanto aquí O sea ya tengo preparado Pero aquí en la charola Que tengo para El sustrato No tengo tanto Me decían que venía Maltratadona La suculenta Y claro Pero por 100 pesos No voy a pedir más Me han llegado peores Y costándome más caras Oigan Por cierto Yo en el video pasado Les preguntaba Les digo que ese video Lo grabé desde Uy Ya ni me acuerdo Pero ya tiene rato Que se lo grabé Donde les comentaba Eso de las hecheverías coreanas O las suculentas coreanas Este De que Es que esta no tiene pruina Pero si traí Le pusieron como fungicida Porque traía ahí azulito Y ahora que Que vi a estos chicos Me habían dicho Que no sabían Que ese fungicida Les ponía Las dejaba así Pintadas de azul Y esta se trae así Como pintadito No se alcanza a ver En el video Pero sí Entonces me imagino Que ya A esta también le pusieron O obligaron todo Su invernadero Por eso están las marcas Este Ah Seguimos con lo de las coreanas Yo me refería A que hay coreanas Que son muy parecidos A ejemplares mexicanos O sea Mucho O sea Si no es que casi son el clon Pero yo siento Que o son híbridos O son selecciones Que ellos también hacen En Corea Y nada más Le cambian El nombre Hay suculentas coreanas Que entre ellas Se parecen Pero sí Hay alguna diferencia Pero yo me refiero Más bien A que los ejemplares Le parecen mucho A las suculentas Que nosotros tenemos Por ejemplo Hay algunas Que se parecen mucho Al graptopetal A un ametistinum Muchísimo O sea De verdad Es casi casi el clon No les tengo los ID's Porque cada día Hay más Y más Y más De esos ejemplares Y este Entre más Los cotizan Más los suben De precio Entonces Ay Si es bien Miren Ya se le cayó Una hojita Yo creo Ahorita que le estuve Moviendo Se la voy a dejar aquí Porque ya no tengo espacio Donde poner más hojitas Sirve que Vemos si se reproduce Por hoja No Nada más voy a estar Procurando cuidarla Para que En cuanto vea Brotecito La La empiece A regar Un poquito más Porque pues como Las suculentas Las rego Muy esporádicamente O cada semana Dependiendo la época Del año Pues No se vaya No vaya a ser Que no se logre Que aún así Ya son bien fuertes Y se nutren De la misma hojita Pero Pero de todos modos Hoy no más Miren Qué bonita está Vamos con la siguiente Que les digo Que llevo prisa Voy a usar esta Porque creo que La suculenta Lo merita Sobre todo La roseta Ahí está También me preguntan Mucho sobre el sustrato Que lo uso Muy mineral O sea Que le pongo Puras piedras No Claro que Necesitan nutrientes Las suculentas Pero tomen en cuenta Que la mayoría Ya de mis macetas Son de tipo cerámica O la mayoría Son cerámicas Entonces Al ser cerámica Este Retienen más La humedad Eso es bien importante Que revisen Y chequen Yo les puedo compartir Cuál es la maceta ideal Dejenla Busco Porque aquí tenía unas Ya se acabo de lavar Porque las voy a regalar Miren Estas son las macetas ideales O sea Si tú quieres Una maceta Estas son las ideales Estas son las ideales Para las suculentas Y hasta para los cactus Porque por aquí Sale perfectamente El riego Y cuando lo haces Por inmersión Igual Y se ventilan Bastante bien Las raíces Pero ya saben Que uno bien mono Se quiere poner todo Cookies Y entonces Agarramos estas macetas Que son de cerámica Pero estas retienen Más la humedad Agrégale que mi espacio Es pequeño Así que Pues es más complicado Todavía Espérenme Porque se le rompió Una hojita ahorita Y le voy a poner azufre Porque acabo de perder Una por eso Bueno Fue más bien por Se la estaba comiendo Un animalito Una oruga Y le entró Hongo negro Por esa herida Y Casi perdemos Todo el ejemplar Logramos rescatar Algunas hojitas Y Aparte De las hojitas Este Una de las rocetas Estaba separada Y esa no Esa no le pasó nada Entonces Esa fue la que se salvó Y estamos recuperando O más bien No recuperando Sino cuidando ahorita Esta es una suculenta Que según yo Crece Grande Porque Ella me enseñó Su Planta madre Y también se pinta De unos colores Bien bonitos Entonces ahorita Ya le empieza a dar Sola esta preciosa Y va a empezar Ya se está pintando Poquito Pero bien Bien poquito Pero ya empieza Entonces Ya le quiero dar Su Su propia Maceta Uy se ve bien Paqueta Solo espero que Si se esté viendo Bien en la cámara Y ahorita Nada más le pongo Su capa de Tepujal Las macetas De barro Por ejemplo A mi me encantan O sea Al principio Yo estaba súper feliz Con las macetas De barro Pero Si necesitan Más mantenimiento Y Se van haciendo Frías Entonces Pues si Aunque no necesiten Tanto riego Las suculentas Y se van Deteriorando un poco Aún así Me siguen encantando O sea Me siguen gustando mucho Pero ya nada más Las estoy utilizando Para las Jaburtias Y Quiero pasar A unos cactus Para esas que tengo A ver si A completo Para los cactus Es un próximo video Espero poder Hacerlos grabar Nada más Que como tiene Poquito Que los regué No los quiero molestar Y ponerlas En macetas De barro Pero les digo Que ya Yo creo Que se va a hacer Más adelante Miren Que bonita Se ve Me encantó Como quedó Aquí Pero la luz Dios santo Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Voy a ver Si mi esposo Me pone unas lámparas Para luego grabar A estas horas Porque son las Tres de la tarde No Son las dos y media De la tarde Y ya no tengo Nada de sol Aquí A ver Déjame ver Dónde pongo esta Vamos a quitar Esta cosa de aquí Y la ponemos ahí Luego sigue Esta Que ya no me acuerdo Qué iba a poner Creo que iba a poner esta Pues no Ya no me acuerdo Cual iba a poner aquí Déjenme ver Cual iba a poner ahí Esto Esta Va a ser en esta Y Vamos a ponerle La capa de tecojal Y primero la malla Oigan Es que siendo Con el pendiente De mi hijo Y mi esposo Yo creo que al rato Nos vamos a lanzar Al doctor Porque yo siento Que trae una infección Pero bueno También a ver Si se dejo Luego son medio Rebeldes Los señores Entonces Si ando distraída Disculpenme Normalmente soy distraída Pero ahorita Yo creo que ando Peor de distraída Estaría genial Que esta me regalara Bebes Qué concha yo Pero es que está bien Bien bonita Le decía Ah porque ese día Que fui a su vivero Me decía Mi amigo Fue el día De mi cumpleaños Y me decía Este Que yo escogiera Y yo no O sea De por si soy mala Para estar recibiendo Regalos Y luego Que me los Que me digas Cual quiero Entonces esta fue Esta la escogió Él Y me la regaló Que porque había preguntado En el grupo Que cual era Y nadie le supimos decir Porque la verdad Es que yo soy mala Para los ID's Y este Y fue cuando le pregunté A mi amigo De coco suculentas Ese quien Este Que cual era Y ya fue cuando Cuando me dijo Y yo Que hermosa esta Bueno no importaba El ID verdad Pero siempre es importante Sobre todo Por lo que les decía En el otro video Para tenerlas identificadas Porque luego les digo Que casualmente La que tú Viste y dices Ah yo necesito El ID de esta Porque nunca la he encontrado Tampoco lo tienen Y tampoco te lo compartan Y ya No Suele pasar Muy a menudo Muy muy a menudo Y listo Ahora ponemos Un cachita De Ceolita Y listo Les digo que esta De Ceolita Se la Se la piratea A mi amigo Jonathan De Nix De Lotus Que me encantó Y aparte ya después Ay se me está cayendo Una suculita Ya después Este Si se mezcla Con el sustrato No pasa nada Ya espero Mucho más adelante Poderle mezclar De ese A mi Sustrato Pero es que si es un poquito Más caro Y si Pesa Si pesa Si pesa Como no También También los que quiero Quiero Transplantar Así Son Mis Liptops Le encargué Uno A Jonathan A Nick De Lotus Le encargué Uno Le pregunté Porque se lo vi Ahora que fue el bazar Se lo vi Y no le pregunté El precio Y ahora Tengo que ir a recoger Una suculenta Con el que no he podido Oír Por mil cosas Y luego con el tráfico Que hay en Querétaro Pues menos podido Ay Cómo se te Cómo te fuiste A ir ahí O sea no entiendo Qué gustos No Ahí sigue A ver Ay es que se le está Marcando las Insignias esas A ver Ay qué coraje Que no se esté Viendo bien Me va a dar algo Bueno Otra más Después Esta Iba a poner Esta de aquí Si se alcanza a ver Entonces Este Tengo que ir a recoger Eso Y de verdad No he podido Y luego así Con mis dos Enfermitos Menos mi hijo De plano Se regresó Del trabajo O sea que Ya para que mi hijo Se regresara Del trabajo Es que Sí se siente Había una Había una Había una Maceta Que quería utilizar Ahorita Pero ¿Qué creen? Se me olvidó El hoyo de perforación Y entonces Ya no me animé A usarlas Porque Antes Sí lo hacía mucho De hecho Tengo todavía Muchas suculentas Que no Que no Tienen Este Hoyo de perforación Pero la verdad Es que Sí le pienso Un buen Oigan Esta no Como que No me gusta Tanto aquí Bueno Sí Ya que se queda Nada más Le controlamos Los riegos Porque Estas son De fácil Pudrición Bueno No se me ha Podrido Ninguna Pero Pero Sí sé Que son De Riegos Controlados Estas Faucarias Según Yo Faucarias A ver Si no Estoy Errando En el En el Nombre Faucaria Tigrina Pero Ha de ser Otra variante Les digo Que Porque Me decía Mi amiga Que Estas No tenían Tan Marcadas Las Los Piquitos Y Si No Los Tienen Tan Marcadas Entonces No sé Si sea Una Variedad O Solo Una Selección O Algo Pero Si está Bien Bonita Y Se ponen De unos Colores También Bien Bien Bonitos Estas Ahí está Otra Más Quiero irme Rápido Pero Nomás No lo Logro A ver Cuál Sigue Tengo Este Elefantito Y No sé Si usarlo Pues Vamos A ver Bien Y es Que Saben Que Como Mi esposo Se siente Malito Les digo Que me Tocó Llevar A mi Niña Normalmente Él la Lleva Y yo Me quedo Grabando Porque es La mejor Hora Para 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 Transplantar Para que Tenga buena Iluminación Pero Pues Ahora No se Pudo Ya Tenía Programado Grabador Porque Aparte Ya Me Urgía Transplantar Estas Ya Se los Juro Que Ya Era Así Como Que Me Estaba Dando Algo Por No Cambiarlas De Maceta Y Entonces Pues Si A veces Uno pone Y Dios Dispone O como Dice El chiste Es que Pues No No se Pudo Así Como Yo Lo Tenía Planeado Y Les digo Que Aparte Estoy Con Ahora Aquí Si Porque Como Toman Un Color Obscurito Como Moradito Como Rojito Moradito Ya Me Enseñaron Las Suyas Una Cosa Preciosa Pero Les Digo Que Les Estaban Tapando El Sol Las Otras Suculentas Esta Época Me Gusta Mucho Porque Tengo Una Zona Donde Les Da Muy Muy Buena Iluminación Pero No Sol Directo Y Entonces Ahí Las Voy Adaptando Poco A Este Tener Un Espacio Donde Ponerlas Y Las Adaptando Y Que Les De Buena Iluminación Porque En Primavera A mi Casi No Me Da El Sol Primavera Verano Uy No Bien Poquito Que Me Da Casi Casi Que Solo Una Pared En Una Sola Pared Recibo Sol Eso Si Excelente Iluminación Ahí Pero Pues No Puedo Tener Todas En Una Sola Pared Están De Acuerdo Entonces Ahí Es Donde Donde Se Me Complica Un Buen Ya Divagué Otra Vez Les Decía Que Quería Poner Ya No Se Ni En Que Me Quede Les Decía Que Quería Poner Todos Mis Liptops En Una Bueno Tengo Todos En Una Sola Maceta Pero Mi Amiga Diana De Sukumila Creo Que Así Se Llamas Su Página Porque Luego La confío Mucho Ella Me Los Tiene En Pura Ceolita Me Decía Tengo Que Preguntarle Bien 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 Si Es Pura Ceolita O Si Le Pone Humus De Lombriz O Algo Así Yo Creo Que Si Le Ha De Poner Humus De Lombriz Pero La Verdad Es Que No Me Puesto A Preguntarle Y Quiero Poner También Todos Los Mios Así Todos Todos En Pura Ceolita Y Este Y La Verdad Es Que Confío En Ella Porque Los Suyos Los Tiene Hermosos Y No Viva Muy Lejos De Mi Casa Entonces Pues El Clima Es Muy Parecido Al Mío No Igual Pero Si Porque Acuérdense Que Siempre Tenemos Diferentes Micro Climas Y En Eso Hay Que Basarnos Porque Aunque Sea Mi Vecina No Puede Ser Lo Mismo Yo Ahorita Por Ejemplo Ya Tengo Saturado El Espacio Y Pues Ya No Corre El Mismo Aire Entonces Desde Ahí Hay Variante En La Este En Las Condiciones Bien Que Bonita Se Ve Si Me Gustaron Aquí Listo La Siguiente Déjenme Recojo Porque Ahí Se Me Tira Bien Padre Aquí Otra Vez Miren Tengo Esta Que Compré Desde Hace Un Buen Y La Verdad Es Que No Le Ha Usado Y Creo Que Ya Llegó El Momento De Usarlo Ay Es Que Brinca Mucho El Brillo Esto Le Estoy Tratando De Regular Pero No Miren Está Bien Hermosa Esa También Y Entonces Quiero Poner Ahí Los Liptos Ya Ven Que Mi Amiga Este Mari Loli Me Regaló Unos Entonces Quiero Aprovechar Y Poner Ese Y El Que Voy A Comprar O El Que Le Encarga A Mi Amigo Y Los Quiero Poner Ahí Para Que Se Arme De Colores Porque Me Encantan Los Los Pero No He Podido Comprarme Muchos Listo Vamos A ver Cómo Le Va Ya Le Tiro Un Oh Ya Le Tiro Otra Oigan Es Que Está Súper Hidratada Ay Dios Santo Es Que Siendo Cansada La Verdad Es Que Si Siendo Cansadona Pero Ese Es Otro Tema Hay Hay Pendientes Que hay que Hacer En El Jardín Y El Jardín No Espera Oigan Ya Se Me Acabó El Sustrato Casi Y Todavía Me Faltan Algunas Voy a Tener Que Sacar De La Cajita Donde Lo Tengo Para Poder Seguir Porque Ya La Saqué Ahora Vamos A Terminar Oigan Ustedes Han Venido A la Feria De Amelco Amelco Es Este Es Aquí En Querétaro Y De Ahí Es De Donde Están Bueno De Ahí Es De Donde Yo Conozco Que Son Las Muñecas Lele Que Les Pusieron Antes Les Decíamos Muñecas Marías Y Se Hicieron Internacionales Ahí Es De Donde Va A Ser La Feria Y La Verdad Es Que Se Pone Muy Bonita Y También Va Estar Otra Chica Que También Les He Grabado De La Vez Pasada Les Compartí Entonces También Va A Estar Ahí Van A Estar Los De Espinas Nobles Que También Traen Ejemplares Super Bonitos Y La Verdad Es Que Si Se Me Antojó Un Buen Ir Solo Que En Esa Época Si Les Recomiendo Que Traigan Suéter Porque Hace Un Buen De Frío Oigan La Canté Ya No Ya No Supe Donde Poner La Canté Miren Tengo Este De Aquí Según Yo Tenía Macetita Pero La Ya La Vi Muy Honda Es Que Aquí Tengo Hojitas De Reproducción Son De Una De Unas Bracteas Creo Si No Me Equivoco Andamos Viendo Si Se Reproducen También Está Vamos A Ver Me Faltan Cuántas Me Faltan Ya No Sé Cuántas Me Faltan Miren La Verdad Es Que Me Encanta Ahora Con Las Brocas Porque Hace Hoyos Grandes Entonces Me Encanta Cómo Queda Y Es Que Yo Decía Pues Es Que Si Con Las Otras Brocas Me Está Funcionando Que Si Alguien Gusta Por Cierto Porque En El Otro Día En Una Expo Una Señora Me Dijo Me Dice Oye Este Vi Que Publicaste Que Las Brocas Pero No Las He Encontrado Si Estás Viendo El Video Te Los Voy A Dejar En Comentarios Les Voy A Dejar Linkeado La Página Y Ya De Ahí Las Pueden Encontrar Tanto En The Home Depot En Las Ferreterías Yo La Compré En Promoción Estaba En Promoción En Esa Ocasión Porque Les Platicaba En Instagram Que Mi Marido Guarda Todas Esas Cosas Y Luego La Aplicación Te Indica Cuando Están De Oferta Entonces Les Salió Que Estaban En Oferta Esas Brocas Y Las Pedimos Llegaron Esas Llegaron De Un Día Para Otro Entonces De Haber Sido Aquí En México Y Llegaron De Un Día Para Otro Y Este Y Salieron Muy Económicas Doscientos Cuarenta Y Algo Ya No Me Libre Y En Las Ferreterías Y También En The Home Depot Este Son De Diamante Les Dicen Y La Verdad Es Que Está Super Padre Porque Vienen Varios Tamaños O sea No Solo Viene Un Tamaño Entonces Eso Está Padre Que Es Lo Que Ha He Me Ayudado A Hacer Perforaciones A Cosas Que No Que No Son Macetas Que Les Deje Un Short Se Los Compartí En Instagram Y También Se Los Compartí Aquí En Un Short En Videos Cortos Pero Como Ahí No Me Deja Mucho Escribirlas Entonces No Pude Compartirles Mucho De Que Son Donde Son Miren Creo Que Me Y Esta No Se Si Ponerla Aquí Bueno Esta También La Vamos A Quitar Y La Voy A Seguir Dejando Le Voy A Quitar La Var Aflora Bueno La Afloración Le Quité La Afloración No Se Se Alcanza A A ver Porque Está Tan Fea Mi Cámara Ahorita Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Pues Intentar Ver Si 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 Da No No Perdemos Nada Ahora Nada Hay Que Buscar Una Mallita Porque Es Que Era Salero Entonces Algo Que Entre Ahí Para Tapar O A ver No Se Si Dejárselo Yo Creo Que Se La Vamos A Dejar El Tapón No Voy A Tener Tanto Problem Ahí Está Pero Esta Si Les Voy A Poner El Sustrato Un Poquito Más Orgánico Y La Vamos A Plantar Ahí A Ver Ahí Que Se Vea Listo Y La Vamos A Dejar Aquí A Ver Si De Pura Suerte Sale Algo Y Así Sale Se Los Comparto Y Si No Pues Es Que No Les Salió Nada La Vara Floral Listo Y Es Que Parecía Que Era Un Aparecía Una Suculenta Pero Ya Después Sacó Floración Entonces Ya No Fue Suculenta Si No Era La Floración De La Suculenta Les Digo Que Esto Los Voy A Poner En Mis Charolitas De Reproducción Para Ver Si Logro Hacer Que Saquen Raíz Este Si Ya Tiene Raíz Entonces Este Si Ya Lo Ponemos Normal Y Ya Nada Más Me Falta Una Como Ven Aquí Yo Digo Que Se Ve Bien Hermosa Aquí Así Que Aquí La Vamos A Poner Y A Esta Le Oscuro Y Rolellano Como Que Les Encanta Estar Su Sustrato Un Tanto Húmedo Pero Pero No No Este No Encharcado A ver Déjenme Le Te Quita Esto Así Déjenme Recojo Primero Miren Les Voy A Poner Aquí Que Hay Tantitas Pasa Esta Por Acá Aquí Puse La Hojita Y Esta Si Hay Que Hacerle Un Huequito Para Que Queden Sus Raíces Medio Ocultas Y Ahí Está Porque Esta No Me Acuerdo Cuál Es También Me Regaló Otras Pero Todavía Están Creciendo Las Otras Entonces Esas Todavía No Listo Entonces Esta Miren Ahí Van Esta Se Les Grabé Un Video Haciendo Estas Ah Pues Estas Son También Esta Me La Regaló Mi Amiga Margel Es Esta Hermosa Ahí Va Ya Trae Brotecitos Y Entonces En Un Rato Más Ya La Sacamos De Aquí Voy a Poner La Tablita Y Ya Le Puse Lo Que Estaba Grabando Un Reel Para Instagram Entonces Por Eso Ya No No Grabé Todo El Proceso Ya Saben Hay Que Crear Contenido Para Instagram Que Es Muy Absorbente Pero Menos Que TikTok Por Lo Que Yo He Visto Y Escuchado TikTok Tengo Cuenta Ahí Pero La Verdad Para Que Les Miento Entro Cada Siglo Yo Creo Que Quedaría Así O Así Ahí Está Me Encantó Cómo Se Me Pasina Oye Y Es Que Está Hermosa Esta Cosa De Verdad Que Me Encantó Así Que Necesitaba Tener Una Maceta Así De Acuerdo A Su Estándar Toda Hermosa Déjenme Lo Recorro El Sustrato Para Acá Es Que Luego Pongo Mano Aquí Y Les Tapo Todo Estaba Viendo En El Otro Video Que Les Tapo Todo Ya Espero Poder Más Adelante Ver De Qué Modo Me Acomodo Porque Sigo Sin Encontrar La Forma La Verdad Y Este Podérselos Pues Hacer Para Que Vean Mejor Y No Tengan Que Batallar Con Mi Mano Ahí Atravesada A Ver Vamos Hacer Una Chuques Y Listo La verdad Es Que Me Encanta Cómo Queda Si Me Gusto Mucho Cómo Quedó Aquí El Problema Es Que Es Rastrera Obviamente Pero Ahí Le Vamos A Ir Dando Las Condiciones Necesarias Les Digo Que Se Adaptó Súper Bien Esta Hermosa Al Sol Directo Esta Una Que Es La Que Encuentra Uno En Todas Partes Que Es La Que No Estaba A Varegada Pero Esta Estaba A Entonces Está Divina Amiga Marigel Yo sé Que Ves Los Videos Mil Mil Gracias Por Todas Estas Miras Ya Por Fin Tienen Casa Nueva Por Fin Ya En Estas Últimas Ya No La Pude Ver Y Luego Estamos Que Nos Vamos A Juntar Y Desgraciadamente Les Digo Que Yo Estos Meses Este Mes En Especial Lo Tengo Súper Saturado De Eventos Yo Creo que Me Me Quedo Allá Este Sábado Y Domingo O A veces Viernes Sábado Y Domingo Dependiendo Creo Que Este Fin De Semana Están De Vacaciones Los Chamacos Están De Vacaciones Los Niños Entonces Posiblemente Si Este Termine Partiendo Para Allá Miren Me encanta Cómo Se ve Déjenme Recojo Y Les Hago La Toma Final Listo Pues Así Quedaron Miren Esta Es Otra Hermosa Que Me Regaló Mi Amiga Marigel Ya Trae Acá Brotecitos Todos Preciosos Ahí Se Ve Mejor La Voy A Decapitar En Un Rato Más Pero La Pila Literalmente Ya Se Me Acabó Ya Me Lo Marco Porque Empezó A Sacar Aquí Raíces Entonces La Voy A Decapitar Y Al fin Que Ya Trae Bebecitos Y La Puntita Y Las Hojas Las Ponemos A Reproducir Listo Pues Espero Que Les Haga Gustado Disculpenme Disculpenme Que He Estado Tan Dispersa Pero Es Que De Verdad Creo Que Ahorita Ando Muy Cansada Y Aparte Estoy Con Los Pendientes De Aquí Dentro De La Casa Entonces Ni Modo No Andamos Bajos De Ánimos Pero Si Andamos Con La Cabeza Como Que Todo Ocupado 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 Entonces Por Eso Ando Medio Dispersa Tengo Muchas Cosas Que Hacer Aparte De Estos Pendientes Que Tenía En El Jardín Pero Bueno Ya Nos Quitamos Uno Y Ahora Nos Atendemos Y Nos Vamos A Atender Cuestiones De La Casa Entonces Bueno Espero Que Les Haga Gustado El Video Les Mando Muchos Besos Este Fin De Semana Es Puente Yo Creo Que Lo Subo El Jueves Este Video Entonces El Viernes Es Puente Cito Aquí En México Espero Que